por lo general tenemos que evaluar primero el cirujano plástico o el dermatólogo tiene que evaluar la calidad de la piel obviamente si la piel está enferma no vamos a agredirla más con un tratamiento tenemos que evaluar primero si realmente necesita el producto la piel o primero dar un tratamiento para que mejore la calidad de piel salga de esa patología que tiene y después ya el tratamiento para mejorar la calidad de la piel o hay enfermedades que realmente necesitan un tratamiento cutáneo o dérmico para mejorar la calidad de la piel entonces tenemos que evaluar para ver qué producto vamos a utilizar y si es el momento si está enferma la piel por lo general damos tratamiento primero y después se aplica el producto